Música Me llamo María Teresa Costales Ovalla. Me dedico a coser redes y además atiendo una pequeñita tienda. Yo llevo cosiendo redes como unos 30 años aproximadamente. Lo que menos me gusta de mi trabajo es cuando tengo que trabajar en la calle, que eso son muchas veces, porque en muchas ocasiones hace mucho frío y hay que aguantarlo y si hace mucho calor también. Entonces lo que menos me gusta es a veces eso, el estar en la calle con mal tiempo. En este trabajo no hay relevo porque es un trabajo muy laborioso, de muchas horas, dedicado a la gente de la mar, que la vida de la mar no es muy buena, entonces se gana poco. Entonces el trabajar muchas horas y ganar poco, pues como que no está mucho en la idea de las nuevas generaciones. Aprovechando unas ayudas que tuve de unos fondos de pesca europeos, que ayudaban un poco a la gente de los pueblos para que nos mantengamos aquí, no nos vayamos todos. Aprovechando esas ayudas monté una tienda en la que tengo cosas de regalo para el turismo, porque es un sitio muy visitado por los turistas, pero luego además tengo para la pesca deportiva y tengo cosas de artesanía, porque cuando no hay re derrotas que coser, pues me dedico a hacer cosas de artesanía. Hago cosas con cuerdas como llaveros, pulseras, felpudos, salvamanteles.